algunas tortillas que viva el pueblo de México que viva la alegría combativa de los mexicanos y con ustedes nuestros hermanos de la región Jarocha de Veracruz Bueno, nos están pidiendo que las personas que se llevaron ropa del centro de acopio que por favor se reporten aquí en la comisión de acopio precisamente también por ahí están pasando las compañeras de la región Tricky con su vestimenta Tricky las podrán ustedes identificar para que, bueno, precisamente manifiesten su solidaridad económica con la Apo las compañeras irán pasando por ahí con ustedes para precisamente solicitar esa colaboración ellas se identifican con el uniforme Tricky el uniforme tradicional Tricky que cada uno de estos uniformes es un libro es un libro en donde cada línea, en donde cada dibujo tienen un significado, tienen una lectura pero esto es algo de la vida, de la muerte, del amor, del dolor, del tiempo que va pasando entonces la solidaridad de ustedes a las compañeras edición sí ok señ sí ok sí bueno Ánimo, así ¡Gracias! 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 El primer observador en su estación de afiliación Se encontramos a un costado, aquí está el centro de acopio ¡Gracias! 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 No me atormenta la voz, no me atormenta la voz No me atormenta la voz, no me atormenta la voz No me atormenta la voz, no me atormenta la voz No me atormenta la voz, no me atormenta la voz No me atormenta la voz, no me atormenta la voz No me atormenta la voz, no me atormenta la voz No me atormenta la voz, no me atormenta la voz No me atormenta la voz, no me atormenta la voz No me atormenta la voz, no me atormenta la voz No me atormenta la voz, no me atormenta la voz ¡Muchas gracias! A causa de los papacas para la prueba, hay tratado una ley del maestro Alcá de Ibai, que escribió hace muchos años. Dice, un ventarrón de protestas con él que se levantaba, que por quien enterraba a ese mal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su cordal, que nos hace tanto mal, que nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor. ¡Hay que matarlo, mi padre! Hoy, mi chico menor se daba los pollos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!